Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Erick Jurado y en el vídeo de hoy os traigo, además de mi opinión personal sobre la tarjeta de Crypto.com, os traigo números reales para que veáis si he ganado o no con números, con cifras, con euros, durante este último año utilizando la tarjeta de Crypto.com. Así que si quieres saber cuánto dinero he ganado, quédate porque este vídeo te va a gustar. Empezamos. Hola jefazos, nuevo vídeo sobre la tarjeta de Crypto.com. Para el que haya entrado este vídeo y no haya visto ninguno de los anteriores, voy a haceros un breve resumen. La tarjeta de Crypto.com es una tarjeta del exchange de Crypto.com que la podéis utilizar para pagar en comercios y la diferencia que tiene esta a otras tarjetas es que por utilizar esta tarjeta a ti te dan un porcentaje de recompensas dependiendo del tipo de tarjeta que tengas. Yo tengo la Rubi y por pagar con esta tarjeta a mí me dan un 2% de cada compra en CRO y además tengo Spotify gratis. Si queréis toda la información sobre la tarjeta, tipos de tarjeta y todo lo relacionado, tenéis un vídeo por aquí arriba donde os hablo al detalle de todas las tarjetas y ahí tenéis toda la información. Pero si queréis saber mi opinión personal, habéis entrado para saber si interesa o no tener esta tarjeta. Lo primero que voy a hacer para todo aquel que solo quiera saber si interesa nuestra tarjeta, mi opinión personal es que sí. La recomiendo porque es gratuita y porque a diferencia de las tarjetas que utilizamos en nuestro día a día, con esta vas a tener una recompensa que si sabes muy bien cuándo sacarla, al final del vídeo veremos los números reales, puedes obtener una gran rentabilidad. Así que si has entrado al vídeo para saber si sí o si no, ya te digo yo que sí. Pero si quieres entrar más en detalle, lo que he preparado han sido los puntos positivos que yo he encontrado con esta tarjeta y los puntos negativos porque no todo es bonito. Y para que veáis lo que no me gusta en mi día a día utilizando esta tarjeta. Como puntos positivos he elegido 5. El primero es que es una tarjeta gratuita. Hay una que es la azul que tú por abrirte la cuenta en el exchange en crypto.com tú puedes solicitar la tarjeta y con esa tarjeta ya te van a dar un 1% de todas las recompensas. El segundo punto que he visto es que esto al final es una tarjeta de prepago. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú tienes que recargarla para poder utilizarla. ¿Qué tiene de bueno utilizar una tarjeta de prepago? Pues que si tú encuentras una página de dudosa fiabilidad, dices voy a poner mi tarjeta de banco donde tengo todo mi dinero en una página web que no sé si al final me van a robar el dinero o no. ¿Cómo utilizo yo esta tarjeta? Yo esta tarjeta lo que hago es que como mucho, como mucho yo tengo siempre 50 euros en la tarjeta. O sea que a mí más de 50 euros no me van a poder robar. Yo la utilizo, voy a comprar, la cargo y la cargo siempre por el importe que voy a comprar. Si voy a poner gasolina y me gasto 20 euros, pues pongo 20 euros. Yo siempre lo recargo por lo mínimo y me sirve como vía de seguridad para que no me roben el dinero de mi cuenta principal. El tercer punto positivo es la sencillez. Ya os he enseñado en el vídeo que os he mostrado por aquí arriba el paso a paso de cómo recargarla. Y podéis ver que es muy sencillo, con 3 clics tienes la tarjeta recargada. La cuarta, que a mí me gustó al principio, que no la considero muy relevante, es que es una tarjeta bonita. Es metálica, llama la atención y si eres de ese tipo de personas que les gusta llamar la atención, ya os digo yo que una tarjeta roja rubí y que es metálica, te pones a dar 4 golpecitos encima de la barra y la gente se gira, ¿vale? No tiene nada que ver pero es un punto positivo. Y por último, el quinto punto, el más importante para mí, son las recompensas. Mi tarjeta rubí me da un 2% y además tengo Spotify gratuito. ¿Por qué digo que sea más importante? Porque al final de este vídeo os voy a mostrar cómo ese 2% se ha multiplicado. Veremos a día de hoy, que estoy grabando el vídeo, qué cantidad de dinero he ganado por utilizar la tarjeta de Crypto.com. Y ahora sí, pasamos a los puntos negativos, que sí que tenemos alguno de esta tarjeta. El primero, que no es muy relevante pero lo encuentro como punto negativo, yo lo utilizo para todo. A mí no me ha dado fallo en ninguna tienda física. ¿Qué quiero decir? He comprado en supermercados, en bazares chinos, en gasolineras. He comprado en una gran cantidad diferente de sitios y nunca me ha dado ningún problema. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que un día hice una compra en una página de internet y la tarjeta no me la aceptaba. Entonces, lo dejo como punto negativo, que sepáis que a mí en una página de internet, pagando unas tasas del Ministerio de Educación creo que eran, me dio error pagando con esta tarjeta. Luego, el otro punto negativo, que si alguien de Crypto.com me está escuchando, es que esta tarjeta no me deja ponerla ni en Google Pay ni en Apple Pay. Yo soy una persona que a día de hoy prácticamente llevo la cartera con el DNI y el carnet de conducir. No me gusta llevar conmigo tarjetas físicas. Y solo llevo esta tarjeta en la cartera. ¿Por qué? Porque esta tarjeta no me da la opción de ponerla en ninguna de estas dos plataformas. O sea que, para mí, si solucionan pronto este punto negativo, ya os digo yo que va a ser, además de la que más utilizo, una de las que más recomendaré a todos mis amigos. Y una vez, habéis visto y sabéis los puntos negativos y los puntos positivos que tiene la tarjeta de Crypto.com después de estar utilizándola un año. Vamos a lo interesante de este vídeo, que es cuánto dinero he ganado yo por utilizar esta tarjeta. Como os he dicho, yo tengo la tarjeta Ruby. La tarjeta Ruby me da un 2% y Spotify. Para ver cuánto he ganado, os he creado un Excel donde he puesto todos los CRO que me han ido dando durante este año. ¿Cómo he sacado este Excel? Pues os voy a enseñar muy rápidamente en la pantalla de mi teléfono móvil cómo lo he hecho. Estoy en mi saldo de CRO en mi billetera de Crypto.com. Si bajamos hacia abajo, aquí podemos ver todas las compras que yo he hecho desde que, si tiramos hasta el principio de todo, seguimos bajando y como veis, baño, abril, febrero. Yo empecé a utilizarla más o menos finales de febrero, principio de marzo, como veis por aquí. Entonces, ¿qué he cogido yo? Veis todas estas cantidades que tenemos aquí. 61 CROs por Spotify, 7,5 por esta compra, 0,09 por esta compra, 4... Todos estos datos lo que he hecho ha sido volcarlos en un Excel, que ahora veremos, y ahí podremos sacar cuánto he ganado yo, más o menos, en menos de un año utilizando la tarjeta. Entonces, una vez sabemos de dónde han salido todos estos datos, nos vamos a la pantalla del ordenador y vamos a ver cuántos CROs he ganado yo utilizando la tarjeta. Vale chicos, pues ya estamos en la pantalla del ordenador y como veis, aquí arriba os he puesto en cashback de la tarjeta y os he puesto 83,69 para que veáis, este dato lo da la aplicación de Crypto.com. Esto es el porcentaje de euro que a mí me han devuelto en cashback. ¿Qué quiere decir? Como veis, yo tengo un 2% y yo he dividido esta cantidad por 2. ¿Qué quiere decir? Que desde marzo hasta hoy, hasta finales de este año, yo he pagado con la tarjeta de Crypto.com unos 4.200 euros. De esos 4.200 euros, si sacamos el 2%, a mí me han dado 84 euros en cashback, 84 euros. Yo hago una compra de 100 y a mí en ese momento me dan CRO por valor de 2 euros. Entonces, ellos sacan que yo con todas las compras me han dado 84 euros. ¿Qué quiere decir estos 84? Que si yo estos 0,19 en el momento que me los dan los hubiera vendido, estos 0,13 los hubiera vendido y todas las cantidades que veis aquí en el momento que a mí me devuelven el cashback lo paso a USDT o a euro, yo tendría a día de hoy 83 euros. ¿Qué pasa? Yo, si seguimos para abajo, aquí os he puesto todas las cantidades, que es lo que os he dicho. Tenéis en esta columna de aquí, para que lo veáis, todas las cantidades hasta hoy, noviembre, diciembre. Como veis, y lo que hablaba en el vídeo sobre la información de la tarjeta, es que yo le he dado mucha más caña a la tarjeta. Ahora, a final de año, o sea, o mitades de año, desde que me di cuenta del gran potencial que tiene esta tarjeta, he pagado más cosas que, por ejemplo, agosto, julio, en junio que hice 3 compras o 4, o en marzo. Aquí os he puesto todas las cantidades y esta cantidad de aquí que veis es el Spotify que yo pago, pago 10 euros al mes y a mí me dan esos 10 euros en CREO. ¿Qué he hecho? Yo he cogido esta compra que hago en Spotify y me la he cogido como una compra periódica de CREO. Yo pago Spotify y a mí al momento me devuelven 10 euros. Pues yo con esto estoy consiguiendo hacer compras escalonadas de CREO de 10 euros al mes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Os voy a marcar todo esto de aquí. Vamos a ver cuánto suma todos los cashback que me han devuelto. Todo esto de aquí suma 448,98. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los CREO que he obtenido por las compras de Spotify. Y como veis, a mí en cashback durante este año me han dado 448 CREOs. Y en Spotify con mis compras periódicas yo he pagado de estos, yo he pagado 90 euros y me han dado 624. ¿Qué pasa? Aquí veis que si hubiera vendido los CREO en el momento que me dan el cashback tendría ahora 84 euros. Pero si nos vamos a CoinMarketCap y sacamos el precio que tiene actualmente CREO, para que veáis que no estoy haciendo esto cuando CREO valía 0,86. Lo estoy haciendo ahora que vale 0,47. Ni lo estoy haciendo cuando yo estaba acumulando CREOs, ni estoy haciendo esto en el pico máximo. A día de hoy, ¿cuánto he ganado yo? Si saco y vendo todos los CREOs que me han dado en cashback, nos vamos aquí y vamos a poner este por 0,47 que vale ahora CREO. Pues como veis, de 4184, a mí, si ahora mismo lo vendiera, me darían 211 euros, que es casi 3 veces el cashback que a mí me ha dado la tarjeta. Si hacemos lo mismo con esto de aquí, tenemos que yo por los 90 euros que he comprado o que he pagado de Spotify, a día de hoy estos 90 euros son 293. Si a día de hoy somos 100% realistas, a este le sumamos este de aquí, yo a día de hoy, por utilizar la tarjeta de Crypto.com en mi día a día, he ganado 504 euros. 504 euros a día de hoy que está a 0,47. Si tú crees que el proyecto no tiene futuro y decides vender tus CREOs en un buen momento, como tenemos por aquí que vemos que estaba, no vamos a poner a 0,86 que sería el máximo, de ahí se fue para abajo, pero imaginemos que vuelve a 0,80 y tú estos 448 decides venderlos en 0,80. Pues tendríamos que, por utilizar la tarjeta de Crypto.com, si hubiera vendido cuando estaba en máximos históricos CREO, yo hubiera ganado 360 euros. 360 euros, que no es un 2%, si nos vamos aquí vamos a ver qué cantidad es. Y como vemos por aquí, si yo hubiera vendido todos los CREOs que me han dado durante este año, los hubiera vendido casi cuando estaba en el máximo histórico, a mí la tarjeta me hubiera dado una media de un 12% de cashback. Vale chicos, entonces, con esto os quería traer números reales de mis compras. Todo esto de aquí son números reales de las compras que he hecho durante el último año. Ya os digo que yo, os dije en el vídeo anterior, que no soy una persona que gasta mucho, gasto lo mínimo y yo utilizo esta tarjeta en todo, en todas mis compras del día a día, menos en otras compras donde puedo obtenerle un beneficio mayor utilizando otras tarjetas como puede ser Vivid. Entonces, que sepáis que a mí me han dado unos 1100 CREOs por utilizar la tarjeta de Crypto.com en un año. Si seguimos utilizándola o pasamos a la siguiente, que es un 3%, vamos a seguir acumulando CREOs. Y otro punto positivo que tiene esto es que como vemos, el supply máximo son 30 billones de CREOs y actualmente ya están en el mercado cerca del 85%. Cuando esto llegue a 100, los CREOs son los que van a ver y esperemos que dentro de poco el precio de CREO se revalorice otra vez a buscar el máximo histórico. Entonces chicos, hasta aquí el vídeo de mi experiencia después de un año con CREO, viendo datos reales de cuánto dinero he ganado. Si quieres la tarjeta, ya sabes que tienes el link en la cajita de descripción con mi enlace, te van a dar 25 dólares y si quieres más información antes de pedirla, os he dejado el link donde hablo sobre todas las tarjetas de Crypto.com. Si el vídeo te ha gustado, no olvides reventar el botón de me gusta, que sepas que tienes una lista de reproducción sobre Crypto.com en mi canal y si te ha gustado, revienta el botón de likes, suscríbete por este carrito de aquí que es totalmente gratis y te dejo la lista de CREO por aquí. No olvides compartir este vídeo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.